Muy bien, muy contento, un poco cansado porque bajé un ratito del avión y tuve un día de esos, pero estoy muy feliz porque me gusta muchísimo Salta digo que es el lugar donde yo iría a vivir perfectamente por la calidez de la gente por la geografía que tiene Salta, es uno de los lugares que más me gusta en la Argentina así que estoy muy contento de estar acá ¿Ya habías venido anteriormente? Sí, vinimos siempre a trabajar vine a tomar castings de Operación Triunfo, vine a tomar castings de talento argentino también y bueno, algún paseíto me he hecho, pero en general nunca tengo tiempo así que la próxima no voy a venir a trabajar, voy a venir a pasear Que es lo más lindo que tiene Salta, sí, la verdad Sí, la geografía y la gente, insisto con la gente, la gente es maravillosa Bueno, ¿cuál es la tarea de hoy y de mañana? Bueno, hoy vamos a trabajar con los artistas de Salta con aquel que tiene experiencia, con aquel que no tiene experiencia porque yo siempre trabajo con grupos muy heterogéneos o sea, el que sabe mucho, que después se da cuenta que no sabe tanto y el que no sabe nada, que de pronto dice Ah, mira, no era tan difícil, me tenía que animar y de eso se trata, de animarse, a hacer algo que tienen guardado en el alma y que yo los ayudo a sacar, a que vuelen, todos que vuelen porque se van siempre con un peso muy liviano de su cuerpo así que, nada, vamos a trabajar la técnica, vamos a trabajar cómo decir una canción vamos a trabajar lo expresivo de un artista porque están todos muy metidos en la voz tengo que cantar y llegar hasta agudo, tengo que cantar y llegar hasta grave y por ahí no expresan lo que el texto dice entonces, bueno, subrayar un poco esto, ¿no? lo importante que es decir bien, además de cantar bien Exactamente, a ver, ¿se puede vivir un sueño? Siempre, el día que no soñás más, estás muerto hay que soñar siempre, con lo que te gusta con un futuro incierto, soñar como que va a ser cierto el día que uno pierda los sueños, yo creo que ya está un poquito muerto y no tenemos tiempo todavía, hay que seguir soñando para seguir viviendo Exactamente, bueno, eso hoy, y mañana un unipersonal Y mañana terminamos la gira que estamos haciendo hace ya unos meses, bastante que estuvimos en Buenos Aires, tres meses creo después hicimos otros lugares y tendríamos que seguir pero bueno, yo estoy con unos compromisos laborales y no puedo así que hoy en Salta, mañana en Salta terminamos que es un poco festejar, todo empezó con festejar mis 40 años de teatro pero en el último, que fue Neuquén, que no hace mucho digo que estamos festejando la vida, que no es poca cosa así que es un unipersonal que tiene que ver con muchas clases de temas de canciones, no de temas, perdón que tienen que ver con mi historia real cuando conocí, no sé, te digo una cuando conocí a Piazzolla, cuando conocí mi primera canción cuando conocí a Laria Blas, que era una genia cuando hice esto, cuando hice lo otro y por suerte, yo hace, no sé, 40 años que no hacía un unipersonal porque uno siempre hace un unipersonal al principio después ya empecé a entrar en las grandes compañías de teatro y ya no hace más un... y ahora que todo está más difícil por ahí me gustó la idea de contar y de festejar la vida entonces, bueno, hacemos esto y por suerte funcionó muy bien hasta yo me asombré unas críticas muy buenas el público maravilloso se queda a esperarte a decirte cosas muy lindas así que bueno, esperemos que también Salta que amo, insisto con esto también les guste tanto como les gustó a todo el resto del país Seguramente que sí, bueno mañana eso se va a ver porque Salteño le gusta realmente este tipo de cosas así que estamos seguros de que van a venir a compartir este mensaje porque además es vivir, contar la vida y dejar un mensaje Sí, totalmente, sobre todo hablo sobre mucho y que subrayo mucho la libertad que fue lo que mi padre me enseñó y me dio la libertad de poder hacer lo que más me gustaba que era cantar que me permitió dejar la facultad desde el amor o sea, la medicina que era lo que yo estudiaba porque él me decía esto ¿qué te hace feliz? entonces yo, la felicidad y la libertad es lo que más se van a llevar del show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!